Pedro Luis. Jesús Ángel, buenas noches y buenas noches a la audiencia del Distrito TV, al otro lado del teléfono y al otro lado del Atlántico. Pedro Luis, bueno, en primer lugar, hacerte una pregunta, ya que te tenemos aquí y escribiste su libro sobre vos, ¿qué te han parecido las elecciones, los resultados de las elecciones y si te han sorprendido? Pedro Luis, mira, tú sabes que se empiezan a hablar y de verdad que es deplorable la actitud del señor Pablo Casado de que el culpable de los resultados en España es Vox y no, el culpable de los resultados en España es el desplome del PP. Nunca se esperó que el PP saliera tan mal. Por otro lado, es penoso que tanta gente siga votando al socialismo en España pese a la gran cantidad de venezolanos que han llegado producto del socialismo instaurado en Venezuela, ¿no? Yo creo que eso corresponde en cierta medida a la arrogancia que todos los países tienen de siempre decir, eso no me va a pasar a mí. Creo que lo conversamos en la primera oportunidad que me llamaste por teléfono antes de yo ir a España. Y saben que sí, sí les puede pasar. De hecho, esas cosas pasan. Un gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como coalición no va a dejar absolutamente nada bueno para España. Por fortuna, lo que se ve en España en los resultados electorales no es lo que se refleja en la votación. El país está prácticamente dividido en dos lotes, ¿no? Y va a ser muy interesante lo que puede ocurrir en los próximos años de esta legislatura. Y espero que los españoles sepan darse cuenta de por dónde vienen los gazapos que la izquierda siempre les va metiendo. Y ya cambiando de tema, y tenemos que hablar de nuevo de Venezuela. Guaidó ha liberado a Leopoldo López, el ejército de Maduro está haciendo una represión brutal. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Esto es un principio para que el ejército se levante en armas y acabe con Maduro? ¿O simplemente es una pequeña rebelión que va a quedar en nada? Bueno, pues, hasta ahora parece ser una pequeña rebelión. De hecho, lo que vaya a ocurrir en el transcurso de las próximas 48 horas en Venezuela no está en la calle. Lo que vaya a ocurrir en Venezuela está en negociaciones que se están adelantando ahorita, están en llamadas telefónicas. Parece ser que la acción militar que está ocurriendo hoy no fue coordinada. Es decir, los actores que vimos esta mañana, Leopoldo López y Juan Guaidó, que salieron a decir que había comenzado la Operación Libertad, pues le jugaron adelantado a otros actores y entonces no está definido lo que va a terminar de ocurrir en Venezuela. Se han cometido errores gravísimos desde el punto de vista de lo que Curcio Malaparte llamaría las técnicas del golpe de Estado. La oposición no tiene control de los medios de comunicación. De hecho, incluso canales internacionales, aquí habían retirado CNN en español del aire hace mucho tiempo, pero permanecía CNN en inglés. Bueno, ya esta mañana, después de que CNN en inglés empezó la transmisión a darle cobertura exclusiva al tema Venezuela, también sacaron CNN en inglés del aire, sacaron televisión portuguesa. No hay control de los medios de comunicación y no hay control efectivo de las Fuerzas Armadas porque no ha salido a dar la cara un personaje militar que diga, yo soy responsable de este movimiento militar. De modo que todo está muy confuso todavía. Y yo no puedo hablar siendo objetivo y trato de serlo en tu programa, traté de serlo en el programa de Jaime Bailey, pero él quería que yo fuese a hacer propaganda. Yo no hago propaganda, yo hago análisis. No estoy seguro de que esto vaya a triunfar. Si me preguntan sentimentalmente, yo desearía, y he orado todo el día de hoy, cada vez que he podido, para que la tiranía venezolana caiga, sea depuesta, sean llevados a la justicia en cualquiera de sus formas. No me basta con que lleguen a un acuerdo de cúpulas para que cohabite la oposición con el gobierno. Eso no sería un cambio. Yo deseo que la tiranía comunista instalada en Venezuela se caiga. Pero lo que ha ocurrido desde las cinco y media de la mañana hasta ahora que aquí en Venezuela son las tres de la tarde, no me da argumentos certeros para decir que el movimiento militar iniciado esta mañana será exitoso. Pedro Luis, una última pregunta. Estados Unidos le ha dado hasta Navidades a Maduro para que abandone el poder. ¿Esta amenaza se va a cumplir o saldrá a Maduro por unas negociaciones previas entre las grandes potencias que están ahí en Venezuela? Bueno, sin duda, tú das en el clavo. Venezuela hoy es una pieza de canje entre grandes potencias. De hecho, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde enero con la juramentación de Guaidó obedece a que se le ha prestado el apoyo internacional necesario para que él haga eso. ¿Cuándo Estados Unidos va a accionar definitivamente sobre Venezuela? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que lo va a hacer porque los vicios que se han instalado en Venezuela en los últimos 20 años constituyen hoy una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y para la seguridad del hemisferio. Lo que pasa es que que Maduro tenga los días contados para la administración Trump no es suficiente para mí porque esos días contados pueden ser 10, 15, 30 días o pueden ser 700 y tantos días, dos años después de que Trump se reelija y ya pueda, tenga mayor libertad para hacer cosas desde la Casa Blanca. Eso no está definido. Estados Unidos, sin duda alguna, va a actuar por las razones que te acabo de dar de la amenaza que significa geopolíticamente Venezuela, tanto para los Estados Unidos como para el hemisferio, pero esa es una decisión que está fuera del alcance de cualquier venezolano. Es una decisión exclusiva de la administración Trump en función de sus cálculos para la reelección, para los logros de objetivos de política interna de los Estados Unidos. Venezuela está en la agenda, pero no es la prioridad. Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por habernos atendido desde Venezuela y esperemos que la próxima conexión que tengamos sea ya desde una Venezuela libre. Libre, amén. Y bueno, y mucho ánimo allá en España, Jesús Ángel. De verdad que les reitero, la arrogancia de cada gentilicio, de cada nación, siempre nos va a llevar a decir, eso nunca nos va a pasar. Cuando nosotros nos decían que nos iba a pasar lo mismo que Cuba, nosotros respondíamos, no vale, eso no nos va a pasar. Pero tienen nuevas fuerzas en España, tienen que ponerse de acuerdo en algunas cosas y siempre tener presente que lo que salga del socialismo no es bueno para ningún español. Así que mucho ánimo y al combate. Muchas gracias, Pedro Luis. Un fuerte abrazo. Gracias. Feliz tarde para todos. Igualmente.